Bueno, pues ya queda la última etapa de la mañana en esta secuencia que llevamos, que es empezar a ver experiencias prácticas, casos concretos. Hasta ahora habéis tenido una visión más general, habéis tenido un tiempo de reflexión también y de puesta en común en esta sesión práctica y ahora ya anticipamos lo que va a ser la tarde antes de irnos a la pausa de la comida. Y lo hacemos con el caso de hoy, de qué hemos hecho y por qué somos un poco culpables de que estéis aquí con ello. Bueno, yo voy a intentar hacerlo resumido porque ya nos hemos ido un poquito de tiempo y ir a aspectos muy concretos. Para ayudaros también a analizar y a comparar casos entre sí, en los informes de escopeo veréis este y veréis muchos más. En el otro que os hablaba esta mañana, Mobile Learning, el InfoKid, también hay otros casos, sobre todo de universidades inglesas. y esta tarde tendréis algunos de otros ámbitos, más de primaria, infantil, secundaria y algunos de FP también, con las propuestas de los profes de la tarde. Y esto os va a venir bien para comparar la diferente forma de abordar cada uno de ellos. Unos son más institucionales, otros son más de un grupo de profesores que han empezado a practicar con lo que tienen, con el Bring Your Own Device que decía Mar. Otros son proyectos de formación de profesorado motivados desde una unidad específica. Bueno, hay tipologías de todo tipo. El caso de hoy, lo que más quizás nos puede distinguir en nuestra manera de abordarlo es que es un proyecto institucional. Un proyecto que parte de una reflexión que tuvimos hace ahora tres años y va unido a una revisión global de la escuela. Se revisó, se repensó todo lo que hacíamos. Desde qué tipo de formación dábamos y se empezaron a integrar nuevas áreas de conocimiento, desde modelo de profesorado, modelo de investigación. Hay toda una serie de áreas y de base en todo ello, cuál era el modelo pedagógico. ¿Hacia dónde queríamos ir? Es una hoja de ruta, un plan estratégico. Nos llevó varios meses, pensarlo con distintos colectivos de la escuela, colectivos de antiguos alumnos, colectivos de empleados, colectivos de alumnos, en fin, distintos talleres de reflexión y de ahí emana un plan que cerramos en aquel año y donde ya empezamos a hablar de Mobile Learning, de qué va a ser nuestra apuesta hacia una escuela digital, estamos pensando en algo más que hacer programas online y queremos meternos en esa aventura sin tener muy claro cómo, porque tampoco había muchas referencias, con qué en aquel momento empezaba a apuntar Android y eso unido a también una apuesta por los recursos educativos en abierto, a los contenidos digitales, por el software libre, también ha habido una migración de los sistemas, en lo que menos se ve quizás, porque de hecho habéis visto, el proyector está todavía en Windows, en los ordenadores de aula, o sea que lo que es más directo, más visible, ahí todavía no hemos migrado, pero lo que es en las tripas, en los sistemas, pues desde Moodle hasta la página web, que se hizo una nueva página web con LiveRay, hasta, bueno, un repositorio de contenidos en Fedora, en fin, que ha habido como mucho trabajo de obra, de cambiar la fontanería básica y dentro de eso estaba también la decisión en Mobile Learning con qué vamos a trabajar. Y en aquel año todavía no había iPads, en el tablet se hablaba, pero no habíamos visto ninguno. Y empezamos con Android por esa visión de lo abierto, de intentar utilizar tecnologías libres siempre que nos fuera posible, estamos todavía en ese proceso, hay cosas, vamos haciendo obras poco a poco, tanto en lo que es código como en lo que es físico. De hecho ahora estáis en un aula que ha cambiado menos que otras que tenemos en el edificio donde hemos hecho más rediseños espaciales. Lo mismo nos pasa con los sistemas también informáticos. Bueno, eso es un poco de dónde viene, es muy de arriba abajo, una visión de dirección y con una serie de etapas y alineado a la vez con otra serie de cambios. Todos a la vez, en marcha, en vuelo y sin demasiado tiempo para hacerlo perfecto. De esto de vamos a encerrarnos, vamos a probar y luego ya vamos en directo cuando lo tengamos todo super claro e ideado. Imposible, hay que empezar a fallar y fallar lo antes posible para mejorar. Esa es también una de nuestras ideas claras en todo lo que hacemos. Y bueno, esa es un poco la filosofía, esas tres palabras de digital, abierta y colaborativa están detrás de toda la idea de Mobile Learning. Las tecnologías, empezamos por las tecnologías, aunque no todo es tecnología en Mobile Learning desde nuestra forma de enfocarlo, en EOI. Pero si vamos a las herramientas digitales, ya os decía que una de las claves es que fueran abiertas. Y por eso Android, en su momento. Podría ser Apple, podrían ser otros sistemas, pero decidimos que era ese. Hay otra característica importante en nuestro modelo y es que nosotros proveemos de la tecnología a los alumnos. Podría ser la del print your own device, no estamos ahí, a lo mejor dentro de dos años nos damos cuenta que ya es absurdo. Igual que nos pareció hace tres años que era absurdo darle un portátil al alumno como veníamos haciendo anteriormente, porque ya no era realmente ni distintivo ni muy eficaz, porque ya todo el mundo lo tiene. Vas intentando compensar y nivelar en lo que hay más diferencia y dentro de un tiempo a lo mejor el esfuerzo lo desviamos y no es tanto en la adquisición de una tecnología concreta como en otros campos. Hasta el momento hemos estado ahí. Nosotros el primer año, esta idea del aula móvil, del dispositivo, claro que hay que pensar en tecnología, hay que sentarse un rato, la pedagogía es importante, pero en algún momento tienes que decir esta y no esta y por qué, porque hay diferencias detrás de ella. El primer año siempre hemos ido al ritmo del mercado, es lo que toca y también es uno de los desafíos y de las problemáticas asociadas y os va a pasar a vosotros. Ahora tenéis que decidir qué dispositivo por precio, por prestación, con cuál vais a trabajar, es una decisión que hay que tomar con todas las consecuencias, porque dentro de tres meses va a haber otro que lo supere, pero tú tienes que pensar hoy para cosas que se van a hacer dentro de tres meses y tienes que ir un poco a ese ritmo, tomando decisiones. En nuestro caso empezamos en 2009, Android, apenas había ahora, vemos muchos dispositivos con Android, o sea ya incluso de domótica, ni siquiera tienen por qué ser teléfono móvil como tal, pero entonces no había tanto y por lo que optamos era un teléfono móvil, no había tablets, directamente a mí me parece increíble pensar que era antes de ayer y parece que han estado aquí siempre, pero no es así. Entonces era un teléfono móvil que ahora con la vista hacia atrás, pero qué pequeño, cómo se podían hacer cosas ahí, y generó también mucha controversia al principio, porque uno de los errores básicos, y os va a pasar a vosotros cuando tengáis que también explicar por qué hacéis lo que hacéis, es pensar en qué es un calco, y en qué vas a hacer, y en qué es un calco en la práctica y qué es una sustitución de tecnología, y eso es un error de base, claro que no puedes hacer lo mismo que haces en el ordenador, todo lo que haces en el ordenador, en el dispositivo móvil, en este caso parecía muy evidente por el tamaño de pantalla, pero es que ahora, aunque pensemos en los tablets, que tienen más pantalla, tampoco estamos ahí, ni hace falta que sea así, cada tecnología tiene su contexto, su uso y convive una con otra, y el foco hay que ponerlo en qué podemos hacer de extraordinario, de que realmente sea crítico, que intensifique el aprendizaje, que no podemos hacer con el resto que tenemos, qué cosas nuevas también, porque ni siquiera todas las tenemos en la cabeza, no es de todos mis deseos que yo quiero hacer con los alumnos, cuáles puedo hacer mejor con esto, porque habrá cosas que también vayas descubriendo por el camino, que la propia tecnología te está abriendo campos. Bueno, decían, aquel año fue el teléfono con todas sus debilidades que podemos ver ahora hacia atrás, el segundo año seguimos con Android, ya estaba el iPad, en ese momento es más difícil todavía seguir con la apuesta, porque ya tenía cierta penetración y bueno, era una opción interesante, pero decidimos seguir por Android por aquella decisión de inicio, de por qué esa y no otra, por lo que significa, y fueron los tablets de 7 pulgadas, en concreto un Samsung de 7. Eso fue el año pasado y este año tuvimos otra vez que revisar, igual que nos pasará cuando termine este curso, cuál va a ser la del siguiente, mientras sigamos decidiendo que nosotros probemos de la tecnología, a lo mejor nos supera en algún momento y nos centramos en otro punto. y este año ha sido el de 8,9. Más pantalla, pero sin llegar, podría ser todavía más grande, pero nos hemos quedado a medio camino. Queríamos todavía conservar la portabilidad de la mano y eso también es algo a decidir, a valorar. A más pantalla la experiencia es mucho más rica, visualmente entra más información, puedes hacer ciertas cosas, pero para nosotros es muy importante la portabilidad, porque no es algo que utilizan. Lo más interesante no es lo que pasa dentro del aula con el tablet, ¿qué puede hacer el alumno con el tablet como cuaderno de trabajo aquí, en tiempo de clase? Nuestros modelos distintos, somos de posgrado, educación superior, no está tan centrado en el aula, cómo esto les puede facilitar seguir con ese aprendizaje fuera del aula, es cuando tiene más potencial la herramienta. Entonces, el hecho de que sea portable, de que no nos pasemos demasiado en pantalla, pues sigue siendo interesante, aunque hemos aumentado, pero todavía nos parece que es manejable. Bueno, ese es el modelo, nosotros proveemos de la tecnología y también de la conectividad. Está dentro de la matrícula del alumno. Es un sí o sí que está ahí, garantizado. Bueno, entonces, ¿qué más cosas hemos hecho en este modelo abierto, digital, colaborativo? Bueno, ya os decía, esto es lo menos innovador. En su momento, pues sí, fue un cambio, porque estábamos en una plataforma propietaria, fue pasar a Moodle. Bueno, pues una más y un sistema de videoconferencia que tenemos también integrado, pero no es realmente diferencial, hablando de Mobile Learning. Sí que se puede acceder a Moodle desde la pantalla, sí que es importante que se pueda. Sí que haya desarrollos, aplicaciones móviles para Moodle y en eso se está trabajando, todavía no hay, sí que está el proyecto Modvile, el Modvile de Cataluña, que están trabajando y ya tienen una aplicación interesante para probarla. Sí que hay plugins para Moodle, para que sea más visual en acceso móvil. O sea, esas cosas ya están ahí y se pueden probar, pero no es tanto. Si nos quedásemos en esto, sería un modelo muy clásico. Si decimos, nosotros somos digitales y somos móviles, porque se puede acceder a nuestra plataforma online desde el dispositivo móvil. Y nos quedamos tan anchos, ¿no? Y cubrimos el expediente y decimos que sí, estamos haciendo Mobile Learning. Pero como también nos decía Mar desde el principio de la mañana, Mobile Learning no es poder acceder a los contenidos online. Y llevarte el ordenador, no estar enchufado, llevártelo al autobús. No es eso. Eso es una visión muy estrecha del potencial que tiene. Entonces, ¿hacia dónde fuimos? ¿Qué estamos haciendo más que desarrollar aplicaciones concretas? Lo podríamos haber hecho de otra manera y no digo que sea ni mejor ni peor. Es sencillamente de las decisiones que teníamos que tomar, ¿dónde hemos puesto más recursos? En lugar de desarrollar aplicaciones, bajar aplicación EOI, que sí que tenemos por ahí algunas vetas, pero en lugar de que esa sea el entorno, todo lo que se puede hacer en el dispositivo que tiene que ver con un programa de información en EOI se haga en una aplicación para dispositivo móvil, en lo que nos hemos centrado con mayor esfuerzo hasta ahora ha sido en integrar la práctica con herramientas digitales, con herramientas colaborativas, con herramientas de red social para incorporar ese tipo de actividades y de actitud. Esta actitud de educación abierta, digital, colaborativa en los alumnos. Entonces, primera herramienta clave, Google Apps. Y si apostáis por Android, es un... van de la mano. Se entiende muy bien, de hecho lo primero que te va a pedir va a ser una cuenta de Google, según abres. Entonces pasamos un dominio, un subdominio de EOI, creamos un subdominio para crear las cuentas de alumnos y de profesores en ese subdominio de Google Apps. Y esa es la cuenta de correo oficial con la que se matricula en Moodle, con la que se comparten los documentos o lo más administrativo, desde el punto de vista institucional, el calendario de clases también en un Google Calendar, para que eso esté realmente empastado e integrado en el dispositivo móvil. Grupos de trabajo con Google Sites, los proyectos, en fin, hemos intentado explotar todo lo que nos permitía Google para practicar con ese tipo de actitudes y de hábitos de trabajo en red, de trabajo en grupo, trabajo en la nube que nos interesaba. Entonces, bueno, una cosa que hicimos fue que todos los másters tienen creado un Google Site y es un Google Site público, bien abierto. Nuestro esfuerzo es intentar sacar de los espacios cómodos, privados, restringidos, intentar exponerlos, que sean transparentes, que sean compartidos, que pueda haber relación de otros agentes que están fuera, que pueda haber algún tipo de comunicación y de aprovechamiento mutuo. Por eso, los proyectos se ponen en público desde el principio, los avances. Entonces, vamos intentando marcar una cultura del work in progress, de que tenemos que contar las cosas. Y que contar las cosas, contar los avances, las actividades, no solo al profesor, sino también a otros grupos de trabajo, que mi compañero no es solo el que está en este aula, que también es otro que está en un curso de ingeniería de gestión del agua en el aula de al lado, o cualquier persona que me está siguiendo en la red. Eso es un poco lo que queremos fomentar, teniendo en cuenta que estamos en un nivel de posgrado, que todos somos profesionales, adultos. Lo repito porque enseguida cada uno hace su interferencia propia y dice, no, pero es que yo estoy con menores. Claro, es que a lo mejor no puedes hacer exactamente lo mismo. Tienes que intentar adaptarlo. Si te interesan los objetivos, que es lo interesante, el cómo ya es cuestión de ecualizar. Pero a nosotros lo que nos interesaba era la práctica detrás de eso. El poner las clases visibles, los proyectos visibles, la documentación visible, los perfiles en redes sociales de los alumnos, los perfiles profesionales visibles. O sea, hacer un esfuerzo de aula transparente y aula abierta. Y para eso Google Sites nos ha servido. Hemos explotado esa funcionalidad. En las páginas de programa, o sea, las oficiales, como el curso, el curso tiene su entrada en Moodle para lo privado, para lo restringido, que también tiene sentido, pero tiene una réplica, tiene una ventana al mundo que es Google Sites. Y lo mismo con los proyectos. Todos los alumnos, algo que antes era alumnos, tutor, se hacía un seguimiento en clase y una presentación al final y un documento. Ahora, lo que menos nos interesa, como tal, es el momento del documento final. Ahí no es donde se juega y se evalúa. Se evalúa el proceso, se trabajan en documentos compartidos, se van creando entregables en terminología profesional. Tú tienes que ir rindiendo cuentas de resultados con unos hitos programados y todo eso lo hacen en un Google Sites, donde son administradores con su tutor. Esa es un poco la idea, el evaluar. Y estas herramientas nos sirven mucho para tener trazabilidad y evaluar el proceso por encima del resultado. El resultado ya se da de por sí. Si el proceso está guiado y está acompañado, el resultado es el que es, compila y ya está. Pero, bueno, ahí hemos cambiado un poco la dinámica buscando el beneficio de ser en abierto. Porque creemos que tiene beneficios educativos. El hecho de que tú sepas, tanto en un proyecto, creo que me lo he saltado, los blogs, me lo he saltado antes, en un proyecto como en un blog individual, los blogs son individuales, los sites de proyectos son de grupo y los dos conviven y tienen sentido combinado. Pues, tanto en el trabajo más de autor, más de portafolio individual, como en el trabajo más de hitos de proyecto de grupo, el hecho de que eso sea visible, que pueda haber otras personas que identifiquen ese trabajo y que puedan incluso interactuar con él, aporta un beneficio al proceso de aprendizaje y a los resultados de visibilidad. Esa es un poco la apuesta de por qué lo hacemos así. Creemos que es mucho más beneficioso para el alumno que al contrario. Todo encerrado y que al final su evidencia, lo que se pueda llevar es un título. Que habla por todo su trabajo previo. Su trabajo se está ganando y se está construyendo constantemente de esta manera, en abierto. Esto está también muy relacionado a otro de los proyectos en los que más esfuerzo hemos puesto y seguimos poniendo. Y ahora os puedo contar la segunda etapa en que estamos ahora. Es en producir contenidos digitales, recursos educativos en abierto para los alumnos, para los profesores. Nosotros también como institución. Por eso un repositorio, una mediateca, para que no para que lo vean solo ellos, sino para que lo veamos todos y nos sirva a todos. Por eso una mediateca o un repositorio de contenidos, o sea cualquiera de ellos, donde no solo se ven, sino que se puedan descargar y se puedan reutilizar con licencias abiertas. O sea que hay un eje de apertura de conocimiento detrás. Y mobile learning sin eso, creemos que se queda a cojo. Es parte de la cultura digital. Lo mismo el repositorio de informes, publicaciones, libros, dejamos de publicar en papel, también en estos tres años. Todos los libros son en digital, se cuelgan en digital, con una plataforma de impresión bajo demanda, quien quiera un libro en papel lo encarga, lo paga al distribuidor y ya está. Nosotros no hacemos negocio con los contenidos. Los contenidos los regalamos, hablando más en concepto, porque nuestra actividad es otra, es la formación y la formación no son solo los contenidos. Es el contenido cuando está aplicado y cuando está integrado en una experiencia. Entonces, bueno, un poco para que veáis que no estamos hablando solo de cacharro, qué tipo de dispositivo, sino que hay que pensar los contenidos, hay que pensar las herramientas para la práctica, qué va a haber detrás de ello. Y hay que pensar también en la identidad de nuestros alumnos. Si son creadores de contenidos, tenemos que ver si se va a quedar solo en el ámbito de la clase y en el dispositivo como cuaderno de trabajo donde meter unos datos, sacar unos outputs y ya está, o si realmente lo conectamos al mundo de verdad, si se publican esos datos, si se publican ellos, qué rol van a tener. Cómo están también construyendo como, y en vuestro caso, yo creo que está incluso más cerca de nosotros que otros niveles educativos. La formación profesional es una formación muy aplicada y muy orientada a la empleabilidad, al trabajo, al mercado productivo. Y el pensar en los alumnos y en esa idea del e-portafolio, de las evidencias, porque en el fondo es esto, es recoger evidencias de resultado de aprendizaje y cómo ellos pueden utilizarlo de una manera estratégica, cuidando sus perfiles, lo que ponen, lo que cuelgan, lo que dicen. Y está comprobado que cuando uno sabe que dice algo bajo su nombre, y que pone un trabajo, lo cuida, no quiere ponerlo mal. Os decía que es un factor corrector, el factor transparencia y exposición a otro tipo de grupos de interés es bueno en sí mismo, en nuestro nivel seguro y en el vuestro, yo creo que también es interesante para que lo tengáis en cuenta. Esto es un resumen esquemático del modelo de herramientas digitales detrás del tablet que hay. O sea, con qué más trabajamos y por qué trabajamos de esa manera. Es el mínimo común denominador, o sea, es el estándar, el básico, para todo. Es el identificable en un programa EOI. Esto no quiere decir que no entren otras aplicaciones, otras herramientas, entran todas las que sean útiles para el alumno y útiles para el profesor, pero las mínimas que son desplegadas por la institución son estas. Desde lo más privado restringido hasta lo más abierto, lo que menos controlamos, que nosotros no abrimos esos espacios ni los cerramos ni ponemos nota, no podemos entrar ahí a controlar desde una parte de sistemas. Desde el aula virtual Moodle, que está bien para lo que está y trabajamos con ella, pero tiene cada vez un papel más compartido con el resto. El mundo no se acaba ahí en Moodle, no lo hacemos todo en Moodle. Está compartido con el trabajo con Google Apps, con el trabajo en los blogs, como medio docente, actividades que se piden los profesores que se hacen en el blog. Cada uno tiene el suyo, igual que antes era un documento, X que se entregaba al profesor, pues ahora se convierte en un post. Con todo el retorno que eso implica. También con sus riesgos, pero eso es lo que nos interesa, que aprendan riesgos aquí, que sepan lo que significa tener un argumento, defenderlo, ser un profesional que muestra lo que sabe hacer y lo que dice y cómo, en un espacio formativo. Y aquí es el sitio para ensayar. Y redes sociales también un trabajo de etiquetas, de dinamización, de intercambio de información con ellos a través de esos canales. Esto al principio genera distorsión, porque es mucho más cómodo tener un solo canal. Si yo sé que solo te vas a comunicar conmigo, me vas a pedir algo siempre en el mismo formato, de la misma manera, por el mismo medio, pues es más cómodo, claro que sí. Claro que sí. Y lo que criticamos de la educación tradicional, de la conferencia y el examen, es más cómodo, estaréis conmigo, para alumnos y profesores. Si te quieres plantear la educación de otra manera, más práctica, por proyectos, con una evaluación continua, bla, 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 nos da más trabajo a todos. Y los que somos docentes lo sabemos. Entonces, bueno, esto tiene su complejidad, tiene su necesidad de rediseño de los sílabos, las competencias que se va a evaluar y cómo, ha habido que meterlo en todos los sistemas internos. Solo ponerlo porque si no sería como, hacemos lo de siempre y luego decimos algo en Twitter. Lo que pasa en Twitter tiene que estar integrado, tiene que ser importante y no debe ser repetitivo en otros canales. Entonces, bueno, hay un trabajo ahí. Y ya por ir terminando, solo apuntaros, os he enseñado tecnología, cuál concreta, el porqué al principio de la revisión más metodológica y de concepto del plan estratégico. Te decía tecnología, herramientas digitales y modelo de cómo queremos que se usen, cómo las introducimos. Y luego hay muchas otras cosas que te acaba provocando cambiar. Que tienes que cambiar, que tendrás que acabar cambiando tu plan de aula, que si puedes, en nuestro caso, al ser institucional, pues si tenemos más flexibilidad ahí, en vuestro caso tendréis que ver cómo podéis influir, pero también te exige rediseños de espacios. Te exige, y no solo tener ciertos cables para ciertos aparatos, sino si vas a trabajar más por proyecto, aunque en vuestro caso el concepto taller lo tenéis más que trabajado, más que nadie, más que la secundaria, más que la universidad, está más que integrado. Pero en nuestro caso también teníamos hace tres años el concepto de biblioteca de estudio, de estudio individual, de silencio, pero eso acaba reproduciendo un modelo de memorizar para luego resolver. Entonces, hemos tenido que hacer obras. Y vamos en el edificio haciendo obras por trozos como podemos, no las hemos podido hacer todas a la vez, pero sí que hemos hecho obras de abrir la biblioteca, de que sea un espacio más de trabajo con contenidos digitales, hemos digitalizado el fondo, aparte de que todo lo nuevo que hacemos ya lo hacemos en digital, hemos digitalizado fondo bibliográfico también. Puestos mobiliarios para el trabajo en grupo, mesas altas, bajas, sofás, porque trabajamos de otra manera y se espera otro tipo de relación también alrededor de los dispositivos. Te lo piden, pero es que también te lo exigen. Acaban modificando no solo los tiempos, la organización, sino también los espacios. O cosas tan tontas como poner el wifi libre. Pues parece que no tiene nada que ver. Pues sí, aunque tengas el 3G garantizado, pero si estás dentro de una lógica de apertura y digitalización, pues esos pequeños gestos ayudan. Ayudan a lo que nos interesa de fondo, que es el cambio cultural. Formar profesionales no solo en energías renovables, en MBAs específicos, sino profesionales que salgan con un hábito de trabajo y con una serie de valores que tienen que ver con lo digital, con lo abierto, con lo sostenible, con lo colaborativo, que sea ya parte de su ADN. Y todo ayuda. Desde lo físico, cómo cambias los espacios, hasta lo digital. Lo digital. Este es un poco el resumen. Otra manera de decir lo que nos interesa, que sean digitales, que tengan el hábito de trabajar con herramientas digitales muy integrado, que experimente con el aprender en cualquier lugar, en cualquier momento, y no solo con los profesores, que aprender es aprender del grupo, es aprender de una buena página en Internet, que no te la ha recomendado el profesor, pero que tú la descubres o alguien la cita con la etiqueta en Twitter. De ser más proactivo, de que estás aprendiendo en el autobús siempre, en cualquier lugar. La idea de identidad digital profesional para nosotros es muy importante. Ese portafolio que no solo es de recogida de aula, sino que también es de exposición, para que esa evidencia sea compartida y que la aprovechen como tal, es una de las claves. Que al principio cuesta mucho cuesta mucho que se vea como algo natural, porque lo normal y en lo que nos hemos educado todos es en lo privado, en hasta que no está perfecto no lo cuento. Y entonces incorporar este mundo en beta no es tan fácil. Y quiero terminar con algo que hicimos este año y que nos resultó muy gratificante y es que al inicio del curso, el día que les dimos el tablet, solo les pedimos que cacharrearan, que probaran. Luego todos tienen unas horas en el aula de puesta al día. De puesta al día con el dispositivo, pero también con los blogs, cómo se escribe un blog, cómo se maneja Google Apps, lo que vais a tener vosotros, pero más a fondo con ellos es algo mucho más dinámico en clases presenciales. Pero antes de entrar en eso, les dimos el dispositivo y les pedimos que nos contaran su experiencia de esos primeros momentos a su manera como quisieran. Hicimos un sorteo, era la excusa de vernos a la semana siguiente, sorteamos un teclado. Pero la idea era que con la espontaneidad de probar, unos probaron unas aplicaciones, otros se emocionaron más con que podían ver vídeos, otros nos contaron otro tipo de usos. que eso nos lo plasmaran ya en su blog, en una entrada, con un vídeo, con un texto, con una foto, con lo que les diera la gana. O sea, dejamos ahí un campo abierto. Y cada uno lo hizo a su manera, salieron más de 100 posts ahí, no era obligatorio. Y os voy a dejar con un vídeo y con esto ya cerramos. Es un vídeo muy cortito. Y uno de ellos... Este vídeo, este y otros que hicieron otros alumnos, pues es mucho más sincero, más real que cualquier vídeo corporativo que nosotros intentásemos encargar para que explicaran lo que queremos contar y que muchas veces nos cuesta. Lo mejor es, como decía él antes, darles también una oportunidad para que ellos te digan y hagan también ese trabajo. Bueno, repito. Gracias. 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 Gracias.